Hey muy bien gente, ¿qué tal estáis? Soy mi Chiquirón Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo el vídeo de la victoria 8500, estamos ahí ya a solo 1500 victorias de las 10.000 Yo creo que para marzo lo conseguimos, a ver en febrero lo dudo porque 1500 victorias en un mes es complicado Aparte, no sé si lo sabéis, pero estaré por México, estaré por los Island dentro de una semanita o por ahí Pero bueno, vamos a conseguir la victoria 8500 en este vídeo, todavía no la he hecho así que vamos a ello Dejar un like en el vídeo gente, suscribiros al canal para más victorias y nos vemos con el vídeo, vamos allá Bueno gente, vamos a ello, primera prueba Turbo Tobogán, vamos a ver si podemos conseguir el top 1 Oye, ¿qué skin es esa tío? Vale, pues vamos para allá gente, vamos con la skin de la bala Así que vamos a conseguir la victoria, vamos a ver si podemos pillar el top 1 de esta prueba De momento creo que no hay nadie que vaya muy rápido Ahí hay una gaviota ahí más o menos que va bastante bien Esto por aquí Vale, a lo mejor hemos tenido suerte y no hemos encontrado una lobby guapa para hacernos la victoria Esto por aquí Voy muy sobrado en esta partida, a lo mejor Esta partida podría ser la victoria 8500 8500 gente, madre mía, 8500 eh, es que una vez entremos en la 9000 Entramos en la recta final ya eh, se viene, se viene Venga va, vamos allá gente Bueno tenemos segunda prueba, rinocerontes La verdad es que es un poco F que sea la ronda porque me va a hacer que dure muy poquito el vídeo Pero bueno Si pasamos esta prueba como sea final directamente F Va a durar el vídeo 3 minutos, ¿sabes? El vídeo de la victoria 8500 Cuidado, cuidado, cuidado Muchos rinos, esquivamos Vale Esta prueba es una matanza tío Pero no tiene sentido De momento los rinos se están comportando bastante bien O sea, bastante normal A veces la lían más y tal Pero en esta partida de momento chill Esto por aquí, vale Ok Estamos bien Uy, uy, cuidado ese, cuidado ese, cuidado ese Que se vuelve loco Cuidado, cuidado que se vuelven locos los rinos Si no queda nadie en la partida ya va a ser final Finalmente segundos Voy a saltar el nenúfar Vale Y se acabó ¿Cuántos? No sé cuántos somos tío Pero va a ser la final una mierda tío O sea, bueno, va a ser el vídeo súper corto Somos 8 personas Esto es final Bueno, va a ser la victoria 8500 En una partida bastante F Si ganamos la partida, pues bueno Haremos otra partida en otro modo de juego Para rellenar un poco el vídeo Bueno gente, ha rodado y hundido 8 personas Nos podemos llevar la victoria 8500 Vamos a ver Esto por aquí Eh, bueno Pues nada Ha muerto uno ya A ver si va muriendo la gente poco a poco No sé si hay alguien muy bueno en la partida Sinceramente No me he fijado Es que lo Pues ahí que pasa Que los buenos a lo mejor han muerto en rinos Es lo bueno que tiene la prueba de rinos Voy a apagar el aire Mira a ver si hay alguien muy bueno en la partida Perfecto Vale Continuemos la partida Esto por aquí Bueno, de momento eliminados Uno A ver, yo creo que la ganaremos A no ser que pase algo muy raro Porque esta prueba Yo creo que actualmente Es de las más fáciles de ganar O sea, creo que es muy complicado Morir a no ser que haya un tío agarrándote Esto por aquí Cambiamos de sitio Eh, cambiamos por aquí Esto por aquí Perfecto Solo ha muerto uno De momento Empezarán a morir En un par de vueltas Al rodillo más Ya veréis En esta vuelta No, en la siguiente En la siguiente Empezarán a morir Seguimos uno Uno de siete Ha muerto uno más Vale Ha muerto otro Ah, pues ya Ya están empezando a morir en esta Bueno, pues en la siguiente Van a morir otro más Ha muerto tres En esta vuelta Yo creo que van a morir dos más Yo creo Vale Esto por aquí Uy, uy, uy Ese tío se ha salvado de milagro Tío Eh Pues van a sobrevivir Todos en este Sí Yo digo que Van a morir los tres En el mismo rodillo No va a aguantar Ninguno de los tres más Ya veréis Uno menos Venga, van Mueran Otro menos Ah, no han muerto Brother Pero estoy viendo salvarse a la gente Como de milagro Tío Pues no han muerto A ver No son muy buenos, eh He visto a los dos ya casi morirse En la En la prueba Así que yo creo que Lo tenemos casi Así hecho ya Esto por aquí Perfecto Eh Están tocando la lava Y no mueren Perfecto Ay Dios Faya bodyblo Ok No debería haber problema Uno muerto Y falta uno Buah El tío sobrevivió de milagro Ahí Vale El tío lleva un lag Que flipas, eh Un bodyblock Que no tiene sentido Va teletransportándose El tío No sé qué está haciendo Vale Pues ganamos La victoria 8500 Gente Espero que dejéis un like En el vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós Estoy por quedarme por fuera Tío Es débil a esto Ah, bueno Podemos atacar a los dos ¿Qué cojones? ¿Cómo? Eh ¿Qué? Me ha gustado ese ataque La verdad Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.